Grupo Eclipse presenta El gobierno del estado continúa la vigilancia de la evolución y trayecto del huracán Berlín que se encuentra en el mar Caribe y está preparado para atender las necesidades de los yucatecos ante cualquier escenario en torno a este fenómeno aseveró el titular de la Secretaría General de Gobierno María Fritz Sierra Durante la sesión extraordinaria del Comité de Emergencias donde se dio a conocer el seguimiento y las acciones preventivas ante la posibilidad de que afecte este ciclón que actualmente es categoría 4 la funcionaria estatal afirmó que todas las instancias que conforman el grupo operativo están listas para actuar los posibles efectos ante el director del organismo de Cuenca Península de Yucatán José Luis Acosta Rodríguez de autoridades militares Fritz Sierra precisó que se mantiene una estrecha colaboración con el Sistema Nacional de Protección Civil así como una actuación consecuente con los protocolos establecidos para ciclones Pues ya el gobierno del estado de Yucatán está preparado para los efectos del huracán Berlín que se aproxima a la península Miércoles 3 de julio del 2024 estamos entregando el corazón y el alma en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse ubicadas en la calle 69 a una esquina de la terminal de autobuses de ADO y desde aquí vamos a continuar la fiesta de noticias pero antes queremos decir la palabra mágica Gracias, gracias por darnos la oportunidad otra vez de entrar a tu dispositivo móvil te recuerdo todos los noticieros están en grupoeclipse.com.mx 24 horas 7 días a la semana y antes que continúe la fiesta de noticias ya te la sabes vamos al video positivo y constructivo del día de hoy, disfrútalo mucho Ken Ben don de 94 años pasó 75 años con su querida esposa Ada hasta que la muerte lo separó Nunca pudo aprender a vivir sin ella y entonces sus hijos le hicieron un regalo especial para que no tuviera que hacerlo Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y me gustaría invitarte a que todos los días hagas algo para que tu metro cuadrado mejore tu colonia, tu estado y por qué no tu país y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse y esta tiene que ver con todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes para que se protejan Adelante con la información Como parte de la agenda de niñez y adolescencia impulsada por el gobernador Mauricio Viladosal la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán elabora un estándar estatal de escucha especializada para mejorar la atención de este sector de la población en su proceso de acceso a la justicia ante algún tipo de violencia y así evitar la revictimización De esta manera, la agenda de niñez y adolescencia que se trabaja de manera interinstitucional en coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán y en suma de esfuerzos con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y distintas dependencias continúa avanzando en su compromiso firme y sostenido para asegurar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se respeten y se protejan de manera efectiva Lo anterior se informó en la primera sesión ordinaria del 2024 del SIPINAI que encabezó la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra como parte del seguimiento a las acciones de la agenda transversal que coloca a Yucatán como ejemplo a nivel nacional por sus importantes resultados en materia de protección, defensa y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad ante algún tipo de violencia Esta noticia viene desde el municipio capital yucateca del Panucho que es Canacín porque ahí su edil, Edwin Bojorquez Ramírez ya tiene listos 19 albergues ante la posible llegada del huracán Berlín Adelante con la nota Ante la posibilidad de que en los próximos días el huracán Berlín afecte a la península de Yucatán el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez recomendó a la población estar en calma y muy al pendiente de los avisos oficiales que emitan las autoridades de protección civil del municipio y del estado En situaciones de este tipo es sumamente importante estar debidamente informados y no hacer caso a información falsa o errónea Agregó, estamos preparados como ayuntamiento para hacer frente a ese tipo de situaciones y están prácticamente listos los 19 refugios en Canacín para atender a la población así como las brigadas de protección civil de Canacín dijo el edil Indicó que los 19 sitios se ubican a lo largo de todo el municipio y tienen distintas capacidades de atención a la población Que se tenga la seguridad de que estamos en total coordinación con protección civil de Yucatán para minimizar cualquier tipo de riesgo que ponga en riesgo la pérdida de vida humana en el municipio No hay nada como la seguridad y la salud y en Grupo Eclipse lo sabemos ¿Por qué? Porque estamos monitoreando minuto a minuto la trayectoria del huracán Berlín que se aproxima a la península yucateca y te queremos invitar a que tomes las precauciones necesarias pero sobre todo que estés informado o informada en tres sitios oficiales y literal ¿Cuáles son? Proceed con agua y obviamente grupoeclipse.com.mx Ahí vas a encontrar información para que tomes las medidas necesarias y las precauciones debidas para este huracán Berlín y desde aquí desde las oficinas corporativas de Grupo Eclipse ubicadas en la calle 69 a una esquina de la central de autobuses del ADO vamos al siguiente corte comercial Quédate con nosotros en Eclipse Noticias más cerca de ti Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias No puedo Eclipse Noticias con Antonio García Con Antonio García Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias Hoy en Eclipse Noticias con Antonio García Hoy en el Cheque de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana Cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De manijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú pero si aguanta ¡Decente! Macta te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en el Y en el Cheque de la Noticia Televisión Streaming pues pueden vernos en Eclipse TV Eclipse Radio búsquenos en la web y allá nos van a encontrar Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse y allá nos van a encontrar Hotel Los Aluces ¡Gracias! ¡Gracias! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Y si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes, como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y te quiero compartir el siguiente resumen de las noticias para que estés en la misma sintonía. Número uno, el gobierno del estado ya está listo para el huracán Berlín. También los derechos de los niños, niñas y adolescentes están protegidos. Y Canasín también ya tiene preparado 19 albergues para el posible trayecto del huracán Berlín que pueda afectar a la península de Yucatán. Te comparto el resumen ahora mismo y nosotros seguimos la fiesta de noticias, ¿sabes en dónde? En las oficinas corporativas de Grupo Eclipse. Adelante. El gobierno del estado continúa la vigilancia de la evolución y trayecto del huracán Berlín que se encuentra en el Mar Caribe y está preparado para atender las necesidades de los yucatecos ante cualquier escenario. En torno a este fenómeno aseveró el titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra. Durante la sesión extraordinaria del Comité de Emergencias, donde se dio a conocer el seguimiento y las acciones preventivas ante la posibilidad de que afecte este ciclón que actualmente es categoría 4, la funcionaria estatal afirmó que todas las instancias que conforman el grupo operativo están listas para actuar los posibles efectos. Ante el director del organismo de Cuenca, Península de Yucatán, José Luis Acosta Rodríguez y autoridades militares, Fritz Sierra, precisó que se mantiene una estrecha colaboración con el Sistema Nacional de Protección Civil, así como una actuación consecuente con los protocolos establecidos para ciclones. Como parte de la Agenda de Niñez y Adolescencia impulsada por el gobernador Mauricio Viladosal, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán elabora un estándar estatal de escucha especializada para mejorar la atención de este sector de la población en su proceso de acceso a la justicia ante algún tipo de violencia y así evitar la revictimización. De esta manera, la Agenda de Niñez y Adolescencia, que se trabaja de manera interinstitucional en coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán y en suma de esfuerzos con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y distintas dependencias, continúa avanzando en su compromiso firme y sostenido para asegurar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se respeten y se protejan de manera efectiva. Lo anterior se informó en la primera sesión ordinaria del 2024 del SIPINAY, que encabezó la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, como parte del seguimiento a las acciones de la Agenda Transversal que coloca a Yucatán como ejemplo a nivel nacional por sus importantes resultados en materia de protección, defensa y restitución de los derechos de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad ante algún tipo de violencia. Ante la posibilidad de que en los próximos días el huracán Berlin afecte a la península de Yucatán, el alcalde Edwin Bojorquez Ramírez recomendó a la población estar en calma y muy al pendiente de los avisos oficiales que emitan las autoridades de protección civil del municipio y del Estado. En situaciones de este tipo, es sumamente importante estar debidamente informados y no hacer caso a información falsa o errónea, agregó. Estamos preparados como ayuntamiento para hacer frente a ese tipo de situaciones y están prácticamente listos los 19 refugios en Canacín para atender a la población, así como las brigadas de protección civil de Canacín, dijo el Edil. Indicó que los 19 sitios se ubican a lo largo de todo el municipio y tienen distintas capacidades de atención a la población. Que se tenga la seguridad de que estamos en total coordinación con protección civil de Yucatán para minimizar cualquier tipo de riesgo que ponga en riesgo la pérdida de vida humana en el municipio. Ahora nos trasladamos al Estado de Quintana Roo porque ahí se observaron ojos de agua y es un proceso natural, dicen los expertos. Te comparto los detalles ahora. Los ojos de agua que han surgido en las últimas semanas en las costas de Playa del Carmen y Cozumel son un evento llamativo, pero a su vez parte de un proceso natural por el flujo subterráneo de agua, informó Cristóbal Carrion, biólogo y maestro en ciencias. Precisó que este fenómeno surge en las cuencas hidrológicas que se encuentran en todas las áreas terrestres, ya que cuando llueve el suelo siempre tiende a absorber el agua y busca por gravedad los puntos más bajos que dan al mar. Siempre en las cuencas hidrológicas, ya sea que haya montañas o no, el agua se infiltra si no es absorbida por las raíces de los árboles, que también es otro proceso muy importante e interesante. La infiltración hacia los tejidos de los árboles sube hacia las ramas y finalmente a las hojas, de donde el líquido se evapora, es un proceso que se conoce como evapotranspiración. Se transpira en forma de vapor de agua hacia la atmósfera y vuelve nuevamente el agua absorbida, explicó. Esta noticia tiene que ver porque inauguran un juzgado cívico, ¿sabes en dónde? En la Ciudad de Mérida por parte de la Policía Municipal. Te comparto los detalles ahora. Poner en marcha el nuevo modelo de sistema de justicia cívica en el municipio es un gran paso en el fortalecimiento de la cultura, de la legalidad y de la solución de conflictos comunitarios de manera pacífica, expedita y transparente, manifestó el alcalde Alejandro Ruz Castro. En la inauguración del juzgado cívico ubicado en las instalaciones de la Policía Municipal de Mérida, el primer edil estuvo acompañado de María Carolina Silvestre Canto Valdés, magistrada, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Celia Rivas Rodríguez, regidora, presidenta de Seguridad Pública y Tránsito, María Arturo Romero Escalante, director de la Policía Municipal de Mérida y Luis Quijano Axle, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objetivo Múltiple de México, ACE, en representación del Consejo Coordinador Empresarial, Ruz Castro indicó que en este juzgado cívico de la Policía Municipal de Mérida, el primero en aplicarse en todo Yucatán, se realizarán audiencias públicas que garantizarán los derechos de las y los detenidos, transparentando la labor policial en un marco de legalidad y justicia. Ahora vamos con la siguiente nota nacional y esta te va a encantar, sobre todo si te gusta el guacamole. ¿Por qué? Porque ya está libre al 100% todas las exportaciones de aguacate de Michoacán para todo el mundo. Adelante con la información, pero sobre todo para Estados Unidos. Este miércoles 3 de julio quedarán restablecidas las exportaciones de aguacate al 100% en los 80 empaques acreditados en Michoacán, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en conferencia de prensa. El avance ha sido paulatino, con base a lo acordado con la Embajada de Estados Unidos y con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacates de México, añadió el mandatario estatal. El proceso continúa conforme a lo planeado, a la llegada de la temporada alta de aguacate en octubre, cuando se eleve la producción donde estará restablecido. Ramírez Bedoya dijo que al menos unos 80 empaques son los que estarán sujetos a la certificación, porque son los que cuentan con las condiciones para exportación. Ahora vamos con una nota local de parte del gobernador electo Joaquín Huacho Díaz Mena, porque exhorta a todos los alcaldes para que metan dinero, tiempo y esfuerzo a la cultura, deporte y las artes, para que todos los niños y niñas yucatecas tengan oportunidades para ser mejores cada día. Te comparto los detalles ahora. El gobernador electo de Yucatán se reunió con alcaldes electos de Morena, a quienes convocó a priorizar el desarrollo humano de su comunidad, mantener comunicación constante con la gente y conducirse siempre con honestidad y transparencia en el quehacer de sus gobiernos. Que ni un municipio de Morena se quede sin una casa de la cultura o centro cultural donde un niño pueda aprender teatro, cantar o bailar, porque eso te da una formación integral y sensibilidad como persona que ni un municipio de Morena tenga un ayuntamiento que no dé clases deportivas, porque un niño que aprende béisbol, fútbol o alguna disciplina va a tener una formación que lo va a alejar de la droga, del alcoholismo. Exhortó el gobernador electo Joaquín Díaz Mena a los alcaldes electos de Morena al reunirse esta tarde con ellos. Antes de ir a nuestro siguiente corte comercial te quiero hacer una invitación a que vayas a www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido 24 horas, 7 días a la semana totalmente gratis. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet y ahí vas a poder ver las mejores series, las mejores películas, las mejores caricaturas, escuchar la mejor música, pero sobre todo estar informado de los fenómenos hidrometeorológicos que están afectando a la península de Yucatán para que puedas tomar las medidas necesarias. Ahora sí, ya con esta recomendación vamos al siguiente corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Estamos transmitiendo desde las oficinas corporativas ubicadas en la calle 69 a una esquina del ADO que también es tu casa. Te invitamos a que la visites. Vamos al corte. Hoy en el Cheque de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Re! ¡Re! ¡Decaente! ¡Re! ¡Decaente! ¡Re! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta de... ¡Tarquín! ¡I-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri! Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Cheque de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. En esta época de huracanes, esta noticia a nivel internacional es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya hay un modelo de inteligencia artificial para predecir los fenómenos hidrometeorológicos. Te comparto los detalles ahora. Una nueva herramienta desarrollada en la Universidad de Hawái permitirá pronosticar los eventos climáticos de El Niño Oscilación del Sur con hasta 18 meses de anticipación. Los hallazgos que combinan conocimiento sobre la física del océano y la atmósfera con precisión predictiva se publicaron en Nature. El Niño Oscilación del Sur es un patrón climático que consiste en la oscilación de los parámetros meteorológicos del Pacífico Ecuatorial cada cierto número de años. Es una de las fuentes más importantes de variabilidad climática anual en todo el mundo. Hemos desarrollado un nuevo modelo conceptual, el llamado modelo de oscilador de recarga no lineal extendido, que mejora significativamente la capacidad de predicción de eventos ENSO con más de un año de anticipación mejor que los modelos climáticos globales y comparable a los pronósticos de inteligencia artificial más hábiles, dijo en un comunicado, Sentsau, autoridad y autor principal del estudio e investigador asistente en el Departamento de Ciencias Atmosféricas de SOES, Escuela de Ciencias y Tecnologías Oceánicas y Terrestre. Pues desgraciadamente esta es la hatch de las noticias y tiene que ver con los baches, la temporada de lluvias y el Ayuntamiento de Mérida, todo eso mezclado en la siguiente nota. Adelante. Debido a las lluvias de las últimas semanas, la aparición de baches en la ciudad ha proliferado, situación de la cual tiene conocimiento el municipio y que trabaja para taparlos mediante su programa de bacheo permanente, informó David Loria Macnup, titular de la Dirección de Obras Públicas. El funcionario municipal mencionó que el municipio cuenta con una brigada especial con la cual atiende la ciudad a través del programa de bacheo permanente, el cual se continúa aplicándose actualmente y se complementa con el apoyo de empresas durante los meses de septiembre y octubre, cuando ya se ve más el deterioro por las lluvias. Regularmente, en los meses de septiembre a octubre, adicionamos con empresas que nos ayudan a aminorar la diferencia que pudiera haber entre aquellos baches que se atienden a más de 72 horas, pero regularmente estamos en 97% en cumplimiento de atención en temporadas secas, indicó el entrevistado. Pues desgraciadamente se acabó por el día de hoy la fiesta de noticias. Touch de la semana, como decimos los yucatecos, u ombligo. Miércoles 3 de julio del 2024, estamos entregando el corazón y el alma en las oficinas corporativas de Grupo Eclipse, ubicadas aquí en la calle 69 de la Colonia Centro, a una esquina de la central de autobuses del ADO. Y desde aquí queremos decirte la palabra mágica. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de entrar a tu dispositivo móvil. Recuerda, 24 horas, 7 días a la semana están los mejores noticieros en grupoeclipse.com.mx. Y también desde aquí te queremos compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. La clave y el ingrediente principal del éxito es la perseverancia y la persistencia. Te quiero invitar todos los días a que des un pequeño paso. Paso de bebé, pero en la dirección correcta para que esos sueños se hagan realidad. Y puedes decir al final todos los días, hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Recuerda, tenemos una cita de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. ¿Qué significa esto? Que nos vemos mañana. Gracias.